Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo To Do List, un juego creado en el Ludum Dare, que es como un evento de desarrollo de videojuegos en el que muchos programadores y diseñadores se juntan en un fin de semana y se proponen como reto crear el mejor juego posible por ellos mismos. Cada persona desarrolla un juego, entonces muchos de ellos tienen como una duración corta y unos diseños un poco simples, mucho pixel art, mucha imaginación, también una lluvia de estas ideas muy locas y suelen salir juegos interesantes de ahí. Yo ya les he traído bastantes aquí al canal porque cuando los medios no son muchos, no hay un gran presupuesto y tampoco hay mucho tiempo, las ideas y la imaginación vuela y la creatividad surge y se crean mecánicas nuevas y están muy interesantes. Entonces, este juego que les traigo hoy se llama To Do List y es una lista de cosas que hacer. Se llama así porque miren, aquí está la lista, tenemos que hacer, regar el jardín, sacar la basura y arreglar la azotea o el tejado. Y es un juego de horror cósmico. Es uno de esos juegos como Doki Doki Literature Club que empieza como muy kawaii todo y muy feliz y después de repente es como pum, horror, ¿no? Es algo así, así que vamos a probarlo a ver qué tal está. No lo he jugado entero, simplemente vi un poco de que iba y me gustó bastante como para traérselos aquí al canal. Vamos a... Vale, dice, parece que perdí mi destornillador. Una piedra. Otra piedra. Los controles son un poco raros. Este tipo de juegos siempre están gratuitos. Dice, ahí estás, colega. Grandes cosas nos esperan. Eso seguro. Ja, ja. Vale, tenemos una regadera. Los controles son raros. A ver si consigo hacerme con ellos. El pixel art es precioso. A mí me encantan los juegos con pixel art. Me gustan muchísimo. Bueno, y miren, podemos arreglar el tejado. Aquí venimos, usamos el martillo. Dice, bien. Ahora nadie dirá que la azotea no está en orden. La azotea no, el tejado. Ahora, ¿qué más necesito? Sigo sin encontrar el destornillador, ¿verdad? Alguna cosa que haya completado. Arreglé el tejado, pero no saqué la basura. ¿Qué hay agua? Debe ser terrible. Sentirse... Drenado. Me alegro de verte podido ayudar. Vale, yo me imagino que lo que hay que regar es esto, ¿no? Un poquito de lluvia. Casi como si fuera real. No lo recuerdo muy bien. O sea, no recuerda cómo es la lluvia. Amo mi pequeño jardín. Seguro que es mutuo. Vale, y me quedaría sacar la basura. ¿Es tú la basura? Bueno, y cada día tenemos una lista de tareas por hacer en esta especie de isla cósmica del demonio. La basura, ¿eh? Basura. Puede que la basura estuviera aquí, ¿no? O las piedras. A lo mejor hay que usar las piedras en algún sitio, ¿no? Un momento. No sé qué hay que hacer. Como no sé quitar todas las piedras que hay por ahí y tal. A lo mejor hay que tirar las piedras aquí. Sí. Dice touchdown. Nunca había visto a una persona tan emocionada por tirar la basura. Y supongo que ahora podemos dormir. Dice, algunas veces sueño cosas increíbles. Un mundo lleno de gente y casas. No recuerdo qué son esas personas y qué hacían en sus casas, pero no parece muy interesante. Día 6. Día 6. A ver, ¿puedo coger la llave? Sí. Me pregunto qué misteriosa puerta abrirá. Tengo que tener cuidado. El hospital más cercano no está cerca. Mi color favorito. Si fuera verde, por supuesto. Dice, sería mejor sentarme en el patio trasero. La vista desde ahí es mucho mejor. Mode law. Practicar pintura y hacer la cena. Creo que ya está suficientemente grande. O sea, la zanahoria. ¿Puedo pintar? ¿De dónde puedo pintar? No sé si... Ok. Cortar césped. Vale. Mode law es cortar el césped porque estaba... Si lo dejas crecer... Sus razers correrán por toda la isla. O sea, esto es una especie de isla cósmica extraña. Tenemos que practicar la pintura. ¿Dónde, no? Aquí a lo mejor porque había una silla. Vale. ¿Qué debería dibujar hoy? La soledad, el vacío, el cosmos o la nada. Voy a poner el cosmos. Bien, pero sin el escenario correcto, la foto se verá un poco mediocre. O sea, no me deja... El vacío, dice. Excelente. Y lo suplementaré con algo. Con el cosmos. Dice, estoy seguro que algún día lo conseguiré. Qué raro. Ah, sé dónde va el cuadro. Sé dónde va el cuadro. Aquí en la casa. Hacer la cena. Bueno, tengo un cuchillo. Un caldero, ¿no? Un bol. ¿Y dónde hago la cena? Ese es el gorro de Luffy. De One Piece. Hacer la cena. Dice, rojo como la sangre o como un rubí. ¿Hay algo más que comer? Ah, espérense. Se pueden combinar. Estos colegas... Este colega necesita una casa. Perfecto. Necesito... Eh, sentarme en mi mesa favorita y comer. O sea, va a comer manzanas con zanahorias. Esa es su cena. Saludable y delicioso. Como la carne. Solo que peor. Pero no daña a nadie. Bueno, creo que ya está. Podemos dormir. Si algunas veces olvido mis sueños. Eh... Eso es un poco triste. Algunas veces recuerdo lo que soñé. Y eso también es triste. Día 5. Ah, es una cuenta regresiva. ¿Qué pasará al final? No es una... Es una... Miren, ya cambió la música. ¿La oye? Dice... Eh... Enfréntate al extraño y desconcertante sonido. Hola, dice. ¿Hola? ¿Alguien me está diciendo hola? Se supone que estamos solos en el espacio o algo así, ¿no? Recordamos ese día. Y recordamos cómo terminó. Dice... Este es el mismo programa. Es extraño. No lo puedo apagar. Hace mucho ruido. ¿Hay algo que pudiéramos hacer para prevenirlo? Eh... Repito. Es el mismo... La misma transmisión. Dice... Creo que funcionará no solo para los tornillos. O para los clavos. Dice... Escucha. Estoy hablándote. Muy pronto. Dice... Es muy desafortunado que se rompiera. Algunas veces... Escucharlo era bueno. Algunas veces. Entrena. Y encárgate de las malas hierbas. Esta, supongo. Pero qué loco el tío, ¿no? Qué loco. Rompió la radio para no escuchar esos ruidos raros. Pero claro. ¿Cómo creciste aquí? Dice. Creo que quité las malas hierbas o algo así. Esto es raro de cojones. ¿Puedo tirar esto que es basura? Lo siento, pero si no van a alimentarme, no te alimentaré a ti. Parece que la hierba hoy no tiene su mejor día. Y ahora me falta entrenar. Tiene algo que ver con esto, ¿no? Ahora, el juego me está encantando. Por ahora sé que no es GOTY. Sé que no son juegos que... La mayoría de gente conozca. Un tío me dijo el otro día que mi canal estaba bien. Bueno, me lo dijo por la calle. Un viejo amigo. Pero que jugaba juegos muy raros. Digo, sí, son juegos... Más o menos raros. En mi otro canal, en Cajuna Longplay, subo juegos mainstream. Ah, el entrenamiento es con el balón. Soy muy bueno, jaja. Qué divertido. Dice, oh, ahora estoy triste. Lancé el balón fuera del espacio y ahora dormir. O sea, fuera de la isla espacial rara esta. Rarísima. Y ahora, claro, no puedo jugar. Eso me pasaba de pequeño. Y a ustedes seguro que también. Lo típico que le dabas al balón y se iba de la cancha y se caía por un barranco o algo así. Encender la hoguera. Poner un espantapájaros y hacer un solo musical. Bueno. Vale, esto... Algo habrá que hacer. El sombrero de Luffy, tío. Sí, eh. Hacer un solo musical. Bueno, a ver. Aquí creo que habrá que poner esto, ¿no? Tengo esto y necesitaría algo de ropa, ¿no? Sigo sin saber para qué sirve eso. Eh, ¿esto para qué? No me doy tiempo a leerlo, tío. Puedo cortar tronco. Vale. ¿La caña de pescar? ¿La caña de pescar? Excelente. Te llamaré Thomas. Tiene un buen día, Thomas. Buenos días, señor. Tengo que encender esto. Tengo que tener cuidado. Fíjense, la cuerda... Le quitamos el nylon a la caña de pescar y... Mierda, hice eso y ya está. Bueno, vale. Y ahora necesito cortar algo así como madera. Para encender el fuego. Vale. Dice, la víctima son los troncos. Me declaro culpable o algo así. Como que asesinó los troncos. Metemos esto aquí. Ey, eso es cool. Ya está, ahora a dormir. Se acerca el día... El día 4, ¿no? Está hablando de cosas sin sentido de sus sueños. Fertilizar el jardín. Leer el libro favorito. Pintar el tejado de azul. ¿Qué pintura? No es azul. Pero puedo volverlo a azul... Cuando empiece a pintar. Este libro no es el mismo. El mío no es tan serio. Y no es sobre caballos. Miren la cara que se le puso. Ok. Esto no es azul. Es rojo, ¿eh? Qué raro esto, tío. Muy raro. ¿Qué coño eres tú? Este libro es muy divertido. Nunca lo leí. Pero no es el que estoy buscando. Este libro estaba en la parte de atrás de mi jardín. Y estaré ahí otra vez. Creo que tengo... Miren, esto es como una especie de alienígena, ¿no? Una larva gigante. En este libro, muchas páginas están comidas. No me las comí. Eh... Ja, ja, ja. Este libro negro está pintado en verde. Me encanta el verde. Desafortunadamente, no me gusta el negro. Mi libro favorito no está aquí. Deja de tocar mis cosas sin permiso. Todavía puedo leer libros malos. Y vuelve a estar aquí la caña. Tengo que fertilizar el jardín. Yo creo que había algo ahí. ¿Qué coño eres tú? Algo me dice que vamos a tener que coger un cuchillo y destripar al bicho ese. No sé por qué es azul ese bicho, entonces... Es raro que solo pueda pintar dos de estas, ¿no? Es raro, es raro. Hay un cuchillo aquí. Pues creo que lo voy a tener que coger. Mierda. A veces le doy demasiado rápido y se salta el diálogo. Creo que va a apuñalar a la larva esa. Largas piezas. Y después piezas pequeñas. Y después piezas todavía más pequeñas. ¿Qué es? Hostia. Le sacó las tripas al bicho. Vale, ahora mismo no sé qué hacer. ¿Qué es? Ah, bueno. Fertiliza el jardín. Yo me esperaba algo más. Otra cosa, ¿no? Pero... Dice algo está desaparecido. Falta algo. Falta algo. Falta algo. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Ahora, la música sí que me gusta. Ahora, la música sí que me gusta. El principio era un poco estridente. Pero esta que está sonando me recuerda a juegos de... De antaño, tío. De antaño, tío. Juegos retro del espacio. Como Duke Nukem y todo eso. Hay que hacer algo aquí. ¿Qué está pasando? Un poco de hojas secas, dice Dice, es mucho más útil juntos Que individualmente Muy sabroso para las raíces A veces se vuelve adictivo, dice Y falta algo en el tejado Pero es raro que no me deje Solo me deje pintar así Ah, ya está, dice Ahora el tejado es más habitable No me gusta demasiado No, dice, ahora el tejado está como muy vivo No me gusta, las cosas buenas No las puede ver Las cosas buenas no se pueden ver Si están sucias desde abajo O algo así, dice Despierta, despierta Él vino a comer ¿Qué hay esa cara? ¿Qué es esto? Un cenobita Día 2 Y el 2 al revés Dice, algo raro pasa en mi En mi jardín Ahí está el billo cósmico Está esperándome Está esperando que lo corte con un H Tío, a lo mejor no es malo Él no para El pájaro estaba comiéndose un gusano O el pájaro va a comerse al gusano ¿Por qué sigues viniendo? Te pedí que pararas Hace mucho tiempo No te despertaré Duerme durante un tiempo Y entonces que te jodan Hostia, lo mató Mató al alien No parecía O sea, parece horrible Pero Ve a un amigo Y Tomás, espera un minuto Tengo que hablar contigo Tengo que decirte algo, Tomás No me gusta En la forma en que haces las tareas, Tomás Me decepcionas, Tomás Lo está apuñalando ¿Y ahora qué? Ah La llave de O sea, tendré que cavar aquí Dice, ahora veremos Cuán profundo es el agujero del conejo Dice, oh Mike ¿Cómo estás? Dice, la llave Hostia Mató a su amigo Dice Nadie te gusta Estúpido Esto es muy triste ¿Y cómo estás, Mike? No me solías gustar tampoco Caraculo Eh, ¿qué pasa, Mike? Ahora te quiero ¿Puedo besarte en la mejilla? Oh, me avergüenzas No hoy, Mike Tú, estúpido Te veo Él está bien, dice Que juego tan bizarro Y me ¿Por qué me gusta tanto, tío? Es una historia totalmente inconexia, absurda y extraña Y aún así me encanta Día uno No sé ni siquiera si va a tener un final Que nos satisfaga Pero es más bien el viaje, ¿no? Dice, otra vez y otra vez sin un final ¿Es esto el purgatorio o algo así? ¿Y ven cómo va cambiando la música? Hostia Tan grande y delicioso No llores Estate quieto Ya basta de estar solo Los otros te esperan Shh, cállate ahora Iremos a casa pronto ¿Ya? 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 Este es el final Todo apunta ¡Eh! Ah, no Falta Hostia Hay algo que no veo bien yo aquí ¿Qué mierda? ¿Qué tengo que hacer, no? No, no Yo creo que este es el final, ¿no? Vale Este es el final Pero es muy confuso Que no te pongan nada Ni 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 hostias Ni Por supuesto Ningún tipo de explicación A ver El juego está hecho en 4 tercios Y yo lo extendí La pantalla 16-9 Para que lo sepan Se ve un poco deformada la imagen Pero Así lo vemos en pantalla completa Y es un poquito más No sé, youtubil Me gusta más así Aunque en verdad Este es el juego más Más corto Guapísimo Guapísimo el juego Me encantó la historia Es super lovecraftiana Y bueno Por si no lo saben Estoy escribiendo un libro Y muy pronto saldrá la luz Ya de hecho lo terminé Estoy en los procesos finales De edición, maquetación Y todo eso Y... Y me gusta mucho Lovecraft de toda la vida Y pronto el libro saldrá Y lo van a poder leer Y comprar Si quieren Si quieren saber un poco más de esto En Instagram suelo contar más Pero bueno Igualmente haré un vídeo Cuando el libro esté listo Para todos ustedes Y lo sacaré aquí en el canal Me encanta este tipo de historias Son bastante inspiradoras Y misteriosas Las historias no No tienen por qué estar conectadas Ni tener sentido Es horror cósmico Y extraño Al final lo que te importa Como tú lo interpretes O algo así Yo interpreto que él Mató a su amigo Mike Porque tenía un cadáver En el jardín Que era el gusano Alienígena No lo sé ¿Por qué estaba en una isla? No lo sé Quizás la interpretación Puede ser que La isla sea su casa Y él se sienta aislado De la sociedad A lo mejor solo es una representación O a lo mejor son Alienígenas de verdad No lo sé Supongo que es la gracia De este tipo de historias Que cada uno lo interprete Como quiera Voy a dejar esto por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima